Estoy muy triste porque te has ido y muy contento que me has dejado Seguramente ya tu encontraste lo que conmigo no has encontrado Tarde o temprano voy a encontrarte porque este mundo es muy pequeño Tu ya tomaste otro camino que Dios te ayude a cumplir tu sueño Que Dios te ayude a cumplir tu sueño Estoy muy triste porque te has ido y muy contento que me has dejado Seguramente ya tu encontraste lo que conmigo no has encontrado Lo que conmigo no has encontrado Yo viví ya triste por tu amor hasta que un día tome malo Habré conseguido un nuevo amor para reemplazarlo por tu dolor Yo viví ya triste por tu amor hasta que un día tome malo Habré conseguido un nuevo amor para reemplazarlo por tu dolor ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Espera al barran y nos vamos a Mullo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! Otra, 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 otra huendita ¡Vamos a la vida! ¡Vamos!